se registraron dos cateos por parte de militares, el primero se suscitó en la colonia Barrancos y el segundo en la Progreso, donde se aseguraron camionetas valuadas en un millón de pesos, pero toda la información la tiene nuestro periodista Luis Ramírez. Luis, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes Diana y auditorio de los noticias. Así como lo acabas de mencionar, bastante actividad se ha visto aquí en la capital sinaloense, donde los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y lo que son autoridades federales, realizaron dos operativos de manera simultánea durante la madrugada. El primer despliegue que se realizó fue en la colonia Barrancos, cuando alrededor de las cuatro de la mañana varias unidades del ejército, en coordinación con autoridades federales, llegaron a un domicilio que se localiza por el boulevard Los Empaques, entre Cerrada de los Empaques y Artículo 110, donde las autoridades habían asegurado un inmueble. Durante las acciones arribó el personal de la Fiscalía de la República para realizar el cateo. En lugar, todo lo que se localizó, Diana, fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes no han dado a conocer qué es lo que se localizó en dicho lugar. Dos horas después, Diana, es cuando fuimos informados que por lo que es el boulevard Ampliación Maquillo Cloutier y lo que es Calle Colinas y Cerrada Colinas, se estaba realizando otro operativo de las fuerzas federales en coordinación con las autoridades militares. Ya en el lugar logramos observar que los efectivos estaban postrados de manera estratégica sobre lo que es parte de la Maquillo Cloutier, muy cerca de lo que es la Primavera y lo que es la calle Colinas. Ahí los militares lograron asegurar un domicilio donde se aseguraron al menos seis vehículos en los cuales destaca un vehículo Porsche de modelo 2016 o 17. Las unidades que se localizaron ahí son dos camionetas Jeep, una de modelo reciente, una de colección, así mismo una camioneta de modelo reciente Ford F-150 de color blanca, una camioneta Suzuki Jimi de modelo reciente de color blanco, así mismo una motocicleta de Camp de color oscura y la que es una camioneta Porsche de color gris. Debido a la cantidad de vehículos, las autoridades del fuero federal y militares solicitaron una grúa para poder remolcar las unidades y llevarlas a las instalaciones de la federación. De manera extraoficial, Diana, observamos y nos mencionaron que había unas personas detenidas, las cuales las autoridades no han dado a conocer, pero observamos que un vehículo blindado ingresó en reversa para subir algunas personas que se encontraban en dicho inmueble. Actualmente estamos en espera que las autoridades de la Fiscalía Federal nos den información que es lo que se aseguró al 100% en los dos domicilios, tanto como en Barrancos como en la Colonia Progreso. Todos los operativos que se implementaron aquí durante este día, Diana, fue de manera tranquila, no hubo detonaciones de arma de fuego, solamente fue de manera quirúrgica el operativo que se implementaron. Esa es la información, Diana. ¿Me comentas, Luis, que se habla presuntamente de detenidos? Así es. Se presume que hay más de dos detenidos. Las autoridades no han dado a conocer esa información, pero la unidad que entró es muy común, es cuando llevan a las personas que son detenidas durante los operativos, como el que fue en el sector del Issste, en el Humaya, cuando entró una camioneta similar y ya después dieron a conocer las autoridades federales que habían detenido a una persona dedicada a la encuesta organizada, que era el CATIN. Ese mismo vehículo fue que ingresó en la Colonia Progreso, por el cual no se descarta que haya detenidos. Muy bien, pues seguiremos al pendiente de lo que localicen y si se confirma la detención de personas en estos operativos. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes.